¡Hey, Womp! ¡Let's go! Bienvenidos a los recomendados musicales Womp. Hoy hablaremos de Arranjemos del Invierno, proyecto que ha venido desarrollando Pablo Álvarez, ex vocalista de Niño Cohete, quien partió ya desde 2012 su trabajo solista con un EP homónimo y en 2014 cuando sacó el disco Ancestros. Después de 10 años dentro de este camino, en este proyecto personal, Pablo Álvarez el año pasado sacó el disco El Poder del Mar, que cuenta con 11 canciones y las colaboraciones de Camila Moreno, Fernando Milagros de Primero y la autora ecuatoriana Paola Navarrete. Y tú, cuéntanos, ¿cuáles son tus nuevos artistas recomendados? Estos fueron los recomendados musicales. Womp, nadie te da más.